A partir de este jueves 30 de julio será la primer semana del egresado del Colegio Científico de Pérez Celedón y con ella se realizarán numerosas actividades para celebrar. El día domingo vamos a tener la primera edición de la carrera del egresado del Colegio Científico. Decirles que tenemos inscripciones en el Canastico, la Sastrería González, en las oficinas del Colegio Científico y también en el local del Grupo Babel frente al Poder Judicial. El domingo 2 de agosto será la primera edición de la carrera del egresado del Colegio Científico de Pérez Celedón. El jueves 30 de julio habrá Noche Cultural en la Universidad Nacional de la Sede Brunca con egresados del colegio y una presentación de la Escuela de Música de la Sinfónica de Pérez Celedón. Para la fecha del 16 de agosto realizarán la primera edición de la carrera de mountain bike saliendo de Plaza Herrera y llegando a la misma meta. También recordarles que el 16 de agosto vamos a tener la primera edición del mountain bike para recaudar fondos para cuidados paliativos. Este evento sale a las 8 de la mañana de Plaza Villarrera y también llega ahí a Plaza Villarrera. Decirles que en los dos eventos, tanto el de este domingo 2 como el 16, vamos a tener dos eventos de Zumba para que la gente llegue a colaborar. Vamos a cobrar mil colones para recaudar fondos para cuidados paliativos. La inscripción para ambas carreras será de 10 mil colones que incluirá camisetas, hidratantes y otros servicios. Las inscripciones cuestan 10 mil colones, esta inscripción para la carrera conlleva lógicamente la inscripción, camiseta, medalla, premiación, vamos a tener más de 50 rifas, acompañamiento en la ruta, hidratación en meta, entonces póliza también que es muy importante con que cuenten los corredores y también vamos a tener el acompañamiento y la ayuda de instituciones como guías scout, de la policía, vamos a tener fisioterapeutas en meta con un doctor también, por aquello que alguien necesite un masajito o asistencia médica también, pues vamos a contar con todos esos servicios. El viernes 31 de julio igualmente en la sede de la Universidad Nacional tendrá una mesa redonda con panelistas invitados como el doctor Jack Camacho y el ingeniero Edgar Oviedo, entre otros. El sábado primero de agosto habrá una cena a partir de las 7 de la noche en el restaurante El Potro.